Si usted todavía no compra la cena navideña, esto le va a interesar. Vamos con César García hasta la Central de Abasto con los precios de los productos que se necesitan para esta noche. Cuéntanos qué encontraste delante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya lo dices tú, nos encontramos aquí, aquí en la Central de Abasto de la Ciudad de México, en donde pues ya muchas personas pues obviamente pues no compraron con anticipación sus productos para la cena navideña. Sin embargo, pues bueno, esta central, que es la más grande a nivel Latinoamérica, pues bueno, ya está dando servicio a todos los clientes o marchantes, como se les conoce, para que vengan a comprar sus productos y que justamente se encuentra, no abarrotada, pero sí ya con mucha afluencia todavía. Pero, Verónica, comentarte que bueno, encontramos algunos productos justamente para saber más o menos cuánto es lo que nos van a costar en kilos, ¿verdad? Para que la gente sepa y que tenga uno aproximado. Por ejemplo, vámonos con el pavo. El pavo que tenía el año pasado un precio de 87 pesos el kilo, hoy lo vamos a encontrar aproximadamente en 96 pesos el kilo. Así como una pierna ahumada, el año pasado la teníamos en 65 kilos y ahora en 68 no hubo un gran cambio de precio, pero sí algunas, bueno, subió un poquito, ¿no? Así como el bacalao, que lo teníamos el año pasado en 230, ahora lo tenemos en 260 pesos el kilo. Unos romeritos en 15 pesos, hoy lo encontramos alrededor en 20 pesos. Hay unos puestos que lo tienen en 10, pero normalmente lo vamos a encontrar aquí. Y una ensaladita de manzana, ¿verdad? Para, pues, obviamente el postrecito. El año pasado lo teníamos el kilo en 35, hoy está entre 45 a 50 pesos, dependiendo el tipo de manzana. Pero vamos a escuchar de viva voz, si tú me lo permites, lo que nos dijeron algunos comerciantes y alguna marchanta que hoy están ofreciendo sus servicios aquí en la central de abasto de Iztapalapa. ¿Qué tanto subió ahora el precio del bacalao? Pues a comparación del año pasado, pues, sí subió algo. El año pasado nosotros lo tuvimos a 230, ahorita lo estamos tratando de mantener lo más que se puede a 250. De hecho, su precio ahorita anda de 260, 270, pero pues estamos tratando de apoyar un poquito a la economía. Del consumo, pues sí, sí ha bajado la venta. La economía está algo pesada, entonces, por eso estamos tratando de aguantar lo más que se pueda. Del año pasado a este año solamente fue una diferencia de 3 pesos en cuestión de pierna. En el pavo sí hubo una variación como de 10 pesos, pero realmente no fue mucho lo que subió, casi se mantuvieron a la pavo. Claro que sí lo que se acostuma a comer en estos días, que es la pierna, el pavo, el chonis, el pecho del cerdo. Todo eso que se acostuma a comer en estos días es lo que la gente está consumiendo. Sí están un poquito más caros, pero hoy en la mañana precisamente está habiendo un reportaje en donde dicen que subió el 20%. No creo que sea el 20%, es mucho más. Yo voy a hacer un pastel de carne con guarnición de verduras. Y pues justamente, pues ya lo dice la marchanta, encuentra algo barato. Algunos precios obviamente se han subido algunos productos, pero lo fresco lo encuentra aquí en la central de abasto de Iztapalapa. Sin embargo, pues bueno, ya te lo mencionaba, la afluencia de las personas están ya haciéndose presencia aquí en este mercado mayorista. Así que pues mucha gente que venga, pues venga con precaución. Si viene en automóvil, pues mucho cuidado porque ya las filas son largas. Sin embargo, pues si vienen en transporte público, pues lo hagan con todas las medidas sanitarias, el uso correcto de cubrebocas para asistir a este mercado. Así que pues bueno, compañeros, yo ahorita yo iba a ver si me llevo algún kilito mis romeritos para terminar de hacer mi cena. Hoy me tocó trabajar, por supuesto, pero yo ya me voy a hacer ahorita mi mandado. ¿Cómo de que no? Eso César, muy bien, pues ya vemos, mira, aunque nos mencionabas que algunos de los productos pues no subieron tanto, dos pesos, otros cinco, pero hasta diez pesos ya sumándole. Seguramente es una diferencia importante en el residuo de las personas. Así que pues nada, adaptarse también y lo importante es que sigamos celebrando y vemos que hay muchísima gente a estas horas de la mañana. Estamos atentos, muchas gracias y feliz Navidad. Un abrazo César. Feliz Navidad a todos, los abrazo. Gracias.